Muchas gracias por continuar en América TV Noticias y atención porque un santuariano radicado en la ciudad de Cali se comunicó con América TV Noticias para alertar sobre una estafa que se está realizando en su nombre. Se trata de John Salazar, quien dice que luego de que hackearan su cuenta de Facebook, comenzaron a ponerse en contacto con algunos de sus amigos, como se evidencia en las imágenes enviadas. Según él, se trata de una estafa, puesto que el mensaje que es enviado a sus contactos pretende que las personas le brinden ayuda a través de una transferencia, que presuntamente será reembolsada al día siguiente. Por este motivo, John Salazar invita a todas las personas que reciban dicho mensaje a hacer caso omiso y, por consiguiente, reportar la cuenta para evitar una estafa a su nombre.